Aquí estamos en el pueblo de Alimacamba, en el municipio de Prinzapolca. Estamos entrevistando al compañero subcomisionado Ramón Saturnino Zavalo Oliva. ¿Podría hablarnos un poco de lo que pasó en el ataque en 2018 contra la estación de policía en la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de Molucucú? Sí, correcto. Realmente, nosotros estábamos cumpliendo un objetivo ahí, precisamente orientado por la ecuatura, departamental, de reguardar el orden y la tranquilidad ciudadana en esas comunidades. Sucede que el día 18, el día 11 del 2018, a eso de las 5 de la mañana, un grupo delincuencial organizado por el alcalde de Apolónio Farga, de Molucucú, el cual tenían un tranque en la vía donde no dejaban pasar productores a vender sus productos. Entonces, mayor parte de los productores se les perdía el producto ahí por el producto, el que entran que no podían dejarlo pasar y el que pasaba le cobraban dinero, una cantidad de reales. Bueno, resulta que nosotros estábamos en ese poblado guardando el orden y la seguridad ciudadana a los productores, en el cual las personas se sentían agradecidos, se sentían con confianza al tener ese puesto policial en esa zona. De nosotros, realmente, no le hacíamos daño a la población, más sin embargo, garantizábamos la seguridad ciudadana. Los productores, muy tranquilos con la policía, se sentían satisfechos con la presencia de la policía de ese puesto que estaba ahí. El día 11 de junio del 2018, a eso de las 5 de la mañana, llegó un grupo delincuencial aproximadamente de unos 18 a 19 elementos armados, armas de guerra, de cacerío, y fuimos atacados. Fuimos atacados en ese puesto policial, donde realmente, allí murió el teniente Ezequiel Sánchez Enrique, el teniente Dixo Enrique Sosa, y el teniente Carlos José Zamora Rodríguez, el cual estábamos nosotros garantizando la seguridad de ese puesto. Habíamos un total de 5 compañeros, el cual sobrevivimos del ataque, que fuera el ataque que lo impusieron, esos delincuentes, golpistas, terroristas, sobreviví mi persona, pues. Yo, que era el jefe del puesto, y el subinspector Leonardo Castillo, el cual somos sobrevivientes de ese ataque. Podría decirles que realmente estos elementos decían tener un tranque pacífico en la vía, pero el cual nosotros nunca esperábamos de que estos elementos se iban a organizar, recogieron todos los delincuentes antisociales para ir a hacer el ataque al puesto policial. En ningún momento se me imaginaba que esta gente, como realmente decían que eran unos tranques pacíficos, iban a realizar este tipo de acción en contra de la seguridad, en contra de la Policía Nacional, principalmente el puesto que estábamos ubicados ahí. La mayor parte de la población de ese sector está bien clara en la situación, y más que nadie, ellos son testigos de que si nosotros no le hacíamos daño a la población ahí. Nosotros los protegíamos y actuábamos conforme a la ley, capturando a algunos delincuentes que perjudicaban ahí, a algunos productores. Pero más sin embargo, estos estaban en contra de la seguridad que nosotros estábamos gritando a la población. Y eso fue lo que pasó ese día, el 11 de junio de 2018. ¿Y eso a un subcomisionado le tomó por sorpresa a ustedes y sus compañeros, o ya sabían algo, que algo iba a pasar? Bueno, nosotros manteníamos la coordinación con las comunidades alrededor, el cual estábamos informados de que allí no había nada. Allí la situación estaba pacífica, porque realmente la población, las comunidades no querían estar en ese tipo de actividad que estaban realizando. Y por lo tanto la gente estaba tranquila alrededor. Nosotros no teníamos ninguna información. Los agarraron de sorpresa, porque estos fueron organizados desde el castro urbano, del Múrbico, se organizaron solo para ir a dar el golpe a los compañeros que estábamos ubicados en ese puesto policial. Entonces, ¿los atacantes no vinieron de las comunidades de ahí? ¿Vinieron de más largo, de más afuero? No se organizaron de las comunidades, se organizaron desde la zona más larga, desde ahí alrededor del puesto policial. Claro que vinculado siempre al grupo de Rigoberto López, algunos integrantes del grupo de Rigoberto López, Rigoberto, no, no, no se le ha pedido, Rigoberto. Entonces, parte de esa banda, pues también participaron en esa cuestión, porque ahí son anexos de la banda criminal, más la banda organizada por el señor Apolónio Vargas, que en ese entonces era el alcalde del Múrbico. ¿Puede explicar a la gente que, porque mucha gente no entiende, ¿por qué le ha atacado a una de ustedes? ¿Por qué? Bueno, realmente, ese grupo de criminales siempre está en desacuerdo con las buenas acciones que hace el gobierno. No está de acuerdo con el Frente Sandinista. El Frente Sandinista es un gobierno de muchos proyectos, de apoyo al campesinado, de apoyo a la gente más desposeída, de los ayudas y toda esa cuestión. Entonces, esos grupos no están de acuerdo con el apoyo que hace el gobierno a las diferentes personas de escasos recursos. Entonces, ellos quieren formar presiones para llegar al poder a través de la presión, a través del golpe, pero realmente la gente está clara en la situación. Principalmente la gente que existe en esas comunidades donde fuimos atacados. La gente está bien clara y más que testigos, ellos saben claramente de que ellos fueron los que llegaron a perjudicar donde nosotros estábamos. Sí. Y su comisionado, ¿me puede hablar un poquito del contexto de esta situación? porque me estaba explicando un poco de la historia de este amado grupo, amado opositor al gobierno que está dirigido por este tipo, Rigoberto, que tiene una dimensión delincuencial, nítidamente delincuencial, pero también tiene su aspecto político. Bueno, es un grupo que realmente se moviliza por lo que prácticamente también zona, parte de la zona de Inotega y parte de la zona del municipio de Suna, Ardaba, Molo Cucú y algún otro municipio. ¿Aquí? Aquí muy poco, muy poco, pero sí, tuvo influencia en su momento en la parte sur de aquí, en el municipio. Realmente, estas personas están dirigidas por algunos dirigentes en contra del gobierno. Dirigentes políticos. Dirigentes políticos. Porque realmente estas personas andan haciendo daño a las personas campesinas, prácticamente. Aquellos compañeros que trabajan con el Frente Sandinista y se encuentran en las comunidades con ellos, tratan de prácticamente hacerles daño, pues, hacerles daño a los compañeros sandinistas. Los compañeros sandinistas, los de CDS en diferentes comunidades. Y eso, pues, prácticamente, según ellos, andan haciendo presión al gobierno para dar que conocer con la población sus acciones, sus pechorías y que así mismo el resto de las personas que son al fin al Frente Sandinista, pues, vayan creando temor en las comunidades. Pero, realmente, son acciones criminales que andan haciendo. con eso no van a ganar la gente, sino que lo que andan haciendo es poniendo en contra a la misma población campesina, en contra de ellos. ¿Usted piensa, subcomisionado, que hay alguna relación entre estas bandas armadas delincuenciales y las invasiones de tierras indígenas? Bueno, yo pienso que tal vez las naciones de tierras indígenas son personas que vienen de otras zonas, pues, del Pacífico, que allá venden sus propiedades y que posteriormente por comprar tierras más favorables se meten a los territorios indígenas. Y como hay personas que se encargan de hacer negocios sucios en cuanto a la situación de tierras indígenas, entonces, así, compran propiedades más sabiendo que están evadiendo la ley 445, ¿verdad? Y de esa manera, pues, yo considero que no tienen mucha ungencia con esos grupos. Con los grupos delincuenciales. Sí, no tienen mucha ungencia, son cuestiones ya muy personales. Sí, en cuanto a las situaciones que compran y algunos dirigentes indígenas, porque hay algunos dirigentes indígenas que se han encargado ya de hacer ventas sucias, diversivas de las propiedades. Ya la gente está clara de nuestro proyecto, de nuestro gobierno y no creo que la gente se vaya a equivocar. Todo el mundo estamos claros de que el proyecto es apoyar a lo más protegido de las comunidades. Caso preciso, lo que estamos viendo ahorita en la situación de los huracanes que hemos estado trabajando junto con las autoridades civiles, no permitiendo que hayan víctimas en cuanto a las situaciones y las ignoraciones de los huracanes. Nosotros hemos tomado la medida por ejemplo con las comunidades, o sea, con las autoridades municipales de evacuar toda esa población que está en la libera del río de Prinzapolca y tanto Río Abajo como Río Arriba. La estamos trayendo albergues aquí en el casco urbano de las comunidades que están más cerca y las comunidades que están más largas de aquí entonces las estamos reconcentrando en lugares seguros, en albergues seguros, en partes más altas de las comunidades y de esa manera no permitir que tengamos víctimas que lamentar y gracias a Dios pues que hemos salido bien en el tanque que estaba de pasar esperamos que es este que estamos que quiere entrar pues que salgamos bien también que sea nuestra gran lucha o la que Dios nos permita salir con bien a la gente Gracias.